PÚBLICO Nunca cambio el título, soy vergonzoso Bueno, supongo que no está del todo mal PÚBLICO Está programado el vídeo, público, público PÚBLICO No se ha publicado, muy bien Me encanta esta plataforma Sí, sí, muy buenas duraderas, muy buenas Disculpame un segundo porque parece ser que Bueno, YouTube, como de costumbre, pues va como Va bien, YouTube va bien Y no me sale ni siquiera a mí Que acabo de publicar el vídeo, ni siquiera a mí me sale público Lo cual es bastante divertido Eso mola bastante Muy buenas, Kage, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todos Oh, no me gusta esto ¿Qué tal, Fran? Muy buenas Hola a los tres, que de momento estáis por aquí Gracias por pasaros Voy a ver si podemos hacer cositas, va Historia ¿Qué tal, Yusho? Ya se puede ver, guapetón, no te rayes Ok, muchas gracias por avisar Es que últimamente, de verdad, que me va fatal Ya lo visteis el otro día en el vídeo que publiqué Que ni siquiera me salen los vídeos subidos Desde el vídeo de Hinata Y ahora, no sé, no entiendo nada No entiendo nada Muy buenas, Adri, muy buenas, Kage, muy buenas, Adrián Voy a avisar a Drag por el grupo Ok Aquí cogí, antes de irme Porque, no sé Recordad que acabamos aquí El último capítulo Y aquí habían balas de pistola Las cogí Porque no pude evitarlo Aquí había una cinta de vídeo Estaba liado con el One Piece Pero esto está más chido Muchas gracias, Chavesillo, por pasarte Ya sabéis que siempre agradezco un montón Que os paséis por aquí De verdad que es un verdadero placer Mapa de las cloacas Alcantarillas, supongo Vale ¿Por dónde hemos venido? No me acuerdo por dónde vinimos Vinimos por aquí No, por aquí no hemos venido Ahí hay un zombie ¿Cuándo es aniversario? ¡En agosto! Por aquí no vinimos Así que tuvimos que venir Que venir por allí Vinimos por aquí No ¿Esto qué es? Desbloquear la puerta del área U He perdido la cosa Que indica cómo desbloquear La puerta del área U Durante el caos del último traslado Sé que tienes que meter Un enchufe en cada terminal ¡Oh! Muchas gracias Por ese follow Que meter un enchufe En cada terminal Pero si alguien recuerda Dónde va cada uno Que se enrolle Y comparta la información En este tablón ¿Cómo? Sé que tienes que meter Un enchufe en cada terminal Pero si alguien recuerda Dónde va cada uno Que se enrolle Y los pongan el tablón Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Y diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara ¿Qué me estás contando? ¿Estamos tontos o qué? Ya estamos con los puzzles Recomendado Sin duda y uso La verdad es que yo me esperaba Un juego Porque yo los Resident Evil Que había jugado Hola buenas X Hola buenas X Muchas gracias Cobrita De verdad Muchas muchas gracias Ya son seis mesazos Muchas muchas gracias Te lo recomiendo de verdad Y uso porque Yo había jugado Los Resident Evil A partir del 4 Si que es cierto Que de pequeño Jugué al 1 Pero muy poquito Entonces Vamos Se podría decir Que prácticamente no jugué Esto Bueno Yo creo que aquí Va el caballo Si aquí está La imagen del caballo Pues tendré que ir Al caballo No sé En fin Luego le seguimos Echando un ojo Pero vamos Que es así De terror Que no me esperaba Para nada Porque ya os digo Yo pues vengo del 4 Vengo del 5 Que son prácticamente Shooters Ah que aquí hay más Anda Vale vale Que es esto El alfil Vale vamos a leer La torre y el caballo Están en la misma pared Vale pues la torre Igual está por aquí No esto es un peón Algo me dice Que tenemos que encontrar Más piezas Bueno pues de momento No vamos a poder hacer Nada más El 4 a mi me encantó El 4 es mi favorito Obviamente no he jugado Al 2 Que lo estoy jugando ahora Y me está gustando Muchísimo Pero el 4 De momento Sigue siendo mi favorito Me encantó Las cosas como son Bueno vamos a tirar Para adelante Porque parece que nos faltan Cositas Me he pasado 7 veces El juego Y esta parte que viene ahora Me ha seguido costando No pinta bien Lo que me dice Compañero Muchas gracias Gracias Solo usar por ese pedazo De suscripción Ya van 5 beseditos De verdad Muchas gracias A todos los que ha poned Apoyáis mensualmente El canal con el Prime De verdad que Me ayudáis muchísimo A seguir tirando de esto Suena atópico ¿Verdad? Pero de verdad Que es muy cierto O sea no sabéis La cantidad ¿Eso es un zombie? No sabéis El apoyo que dais En serio Muchas muchas gracias ¿Qué tal Murrieta? Muy buenas Yo de verdad que ¡Oh! ¡Hombre Rasen! ¡No! ¡Muyante ¡Muyante! 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 ¡Cocolo no No Ne Muchísimas gracias Rasen por esa suscripción De pago, ya ni con Twitch Prime De verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias por esa suscripción Yo ya pensaba que no, bueno Obviamente no estamos jugando al Naruto, pero Ya te desvinculaste un poquito del Naruto Muchas, muchas gracias Rasen, de verdad Me suscribí a Carrie y no podía faltar Mis click Ahora estás más con el Tokyo Ghoul y esas cositas, ¿verdad? Te veo por ahí por Twitter Con el Tokyo Ghoul, con el Con el Bleach No me ha gustado nada lo que has hecho, ¿eh? ¿Sí? Sí me ha gustado Rasen, de verdad No hay que perder las buenas costumbres tampoco, ¿eh? Aquí hay una caja fuerte que voy a tener que abrir en algún momento Temazo, siempre temazo ¿Qué hace? ¿Qué llegara antes, un Tobirama o Lacing Festival? ¿O un Hiruzen útil? Pues espero un Hiruzen porque teniendo en cuenta que acaba de salir un Tobirama Bueno, que va a salir un Tobirama, ya sabéis De Impact Pues me espero un Hiruzen dentro de poquito, la verdad Ya veremos ¡Hola! Está usted un poquito gordo Como yo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se van a levantar Cuchillito Vale Vale, le se va a matar y le Eso está bien La combinación está dibujada en la propia caja Mira, no me digáis esas cosas Pero gracias a que me lo has dicho, pues lo voy a hacer Pero no me digáis esas cosas Tengo que darme cuenta yo mismo Es decir Tengo que quedarme atascado en un sitio Toda la maldita vida ¿Dónde? Quiero perlas, yo también ¡Anda! Mira, dos izquierda Doce derecha Ocho izquierda Muchas gracias, de verdad Mierda Vale, dos izquierda Doce derecha Ocho izquierda Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Y ya se me ha olvidado Ocho Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho ¡Let's go! ¿Qué pasa, Fran? Imagínate que doy sub porque te veo desde los primeros directos de la Souls Yo ya, de verdad, yo contigo ya sabes que no tengo ningún problema Y bueno, y con nadie, obviamente A todos los que podéis dar sub, pues que sepáis que lo agradezco infinitamente Pero A quien no puede darlo, no pasa nada Yo con que estéis aquí, que de verdad que lo agradezco muchísimo SL6, una pieza de medida para la SL6 de acero inoxidable SL6 no es la que tengo en el baúl No es la pistola que tengo en el baúl No la quiero para nada Al final ha quedado creando un real de Minecraft con mis colegas Que te prometo que quiero jugar a Minecraft Pero de momento Ryuzuka, pues Como tengo el tiempo limitado que tengo siempre Pues tengo que tirar por lo que tengo que tirar Que quiero acabar el Resident Evil Quiero jugar al maldito Dark Souls Bueno, sí, quiero jugar al maldito Dark Souls 3 Quiero jugar también al Bioshock Que lo tengo pendiente desde hace Vamos Demasiado, demasiado tiempo Esto que mierda es ¡Herramienta! Me suena un montón De lo que podría necesitar De dónde podría necesitar esto Pero ahora mismo no caigo Así que Vamos a seguir a lo nuestro Parece ser que hay algo Por aquí abajo Ah no, son chispasitos Vale, no pasa nada En algún momento jugarás a Outlast Es el juego que empecé con mi señora En directo Y que me gustaría seguir jugándolo El problema es que, bueno Pues mi señora tiene otras cosas más importantes Que hacer por la tarde Que hacer el capullo conmigo en internet Así que quizá algún día Muy buenas Dark ¿Qué opinas del banner de los Uchiha y los Senju? Que no lo he mirado apenas Mañana subiré un vídeo hablando sobre él O pasado Porque mañana seguramente haya novedades de Japón El siguiente objeto Objeto ha sido entregado En la ubicación específica en el pedido Caja fuerte e ignífuga La combinación está escrita con Tiza En la parte de atrás de la caja ¡Hombre! ¡Gracias! Ya es tarde Me lo han dicho Ya le diste dupes al Hashi Por un momento Por un momento Pulser aire requerida para acceder al cambio Me da un susto que flipas Bueno Por un momento Me he emocionado diciendo O no me No he caído en lo que estabas diciendo Pero te estás riendo de mí Es eso, ¿no? Pues eso Pues ya está Muchas gracias compañero O sea que es eso Te estás riendo de mí Ya está Vamos a seguir por abajo Si nada más tu nuevo meme Antes no era Utakata Yo prefería que Utakata fuese el meme Hierba Vamos a juntarla con la azul Porque para algo está No puedo combinar un cuchillo con el otro Para hacer un cuchillo súper potente No puedo ¡Hola! No quiero gastar esas palas Señor zombie Vente al goico Sí, claro Como que tengo yo dineros para ir al goico ¿Qué es esta? Está aquí Vale Pues ya sé lo que tengo que hacer No voy a la visión directa Entré directamente Se agradece Eso significa que estás Que estás Ahí en el buen follow Del Twitch Y que te has dado cuenta antes Pero el aviso directo Igualmente no lo borraré Que ahí hay multis Hay multis de por medio Muy buenas a Poundless Sky ¿Qué tal? Vamos a dejar En la cajita Cositas Porque tengo muchas cositas aquí Que no me gustan De momento voy a dejar esto Voy a dejar esto ¿Puedo combinar Directamente con algo? No, no puedo Pero voy a combinarlo Porque para algo está SLS 60 Vamos a cogerlo Un segundo Y vamos a combinar Porque me hace ilusión Ahora imagino que esto tendrá más balas ¿No? Cinco balas Puede disparar balas especiales Interesante Gracias Perla Por este follow No había visto los zooms Pero en tuyo Que no te toca Yo lo saqué nada más Junto al Madara Menos mal No, si ya Tenéis mucha suerte Me pasó lo mismo Que la Sakura Samurai Me costó 3 rotaciones y media Para sacarla Además Si quieres te puedo poner De amigo al Hashi Que lo tengo full dupes Tengo Hay muchísima gente Por suerte hay muchísima gente Que pone a Hashi De amigo Y lo suele tener full dupes Pero por mi perfecto Cobrita Sería de muchísima ayuda Porque es una carta Que es Es que es un must Es que es una cartaza He guardado todo lo necesario Bueno Supongo que puedo ir así Una lástima ¿Sabías que me salió Hashirama En la primera rotación? ¿Por qué me queréis hacer daño? Yo pregunto de verdad ¿Por qué solo venís aquí A hacerme daño? Disfrutáis con mi sufrimiento Es como Yo lo tengo y tú no Y has tirado muchas perlas Solo 350 Me quedan dos dupes de Hashi A mí me queda Hashi No los perdones En el multi-edit me salió Ubito Y lloré muchísimo Pero por lo menos tiraste Solo el de 10 ¿No? Igual Igual has tirado más No sé Hola Quiero abrir Musar Doloroso Enhorabuena Y muchas gracias por esos bits Muchísimas, muchísimas gracias No te preocupes Carry también se merecen los bits Aparte que Que como vive conmigo Pues el dinero que entre en su casa Es el que entra en la mía ¿No? O sea que da igual ¡Llave! Gracias No me inspiras confianza Amigo Tiro multilbane de Uchiha y Shenyu Y me salió un blanco Maldita sea Un loogie compañero Un loogie Hombre no Arrasen un respeto Que se me ha suscribido encima Ahora es cuando alguien dirá Se dice suscrito Caz ¿Y para qué puedo subir aquí? Lo que me queda Ahí lo tienes Carry pride Caz Estrés Caz Ciego Perfecto Podrías haberlo dado de poco en poco Y así habrías tenido más minutos de De spamear Igualmente lo agradezco de verdad Muchas, muchas gracias Ah claro Este sitio da miedo Es lo primero que Ahora Llevas Llevas Vamos Llevas muriéndote Vale Coincido Buah Coincido muchísimo No me gusta nada esto No me gusta absolutamente nada Pero bueno Lleva Vamos Que lleva En una comisaría En la cual se ha encontrado Con 20 millones de zombies Y esto da miedo Hasta ahora Hasta ahora No había Nada miedo Solo esto Ya ganas por el follow Que char No, no, no Sube Sube, sube Que eso te come Eso te come No ¿Por qué no dicen no? No No entiendo Os prometo que lo tenía a cero ¿Va a tener que configurarlo otra vez? Que vergüenza Basta Basta, basta Rasen Basta Menos mal Menos mal Que no es así Se podría decir Que te he timado Y me sabe súper mal Te prometo Que pensaba Que se escuchaban Todos Oh dios Tranquila Mientras no se mueven No pasa nada Kinkaku Ni de broma Lo dudo muchísimo De momento dudo De momento De momento dudo mucho Que salgan esos dos personajes Vamos, creo yo Igual me equivoco Ojalá Son cartas que aún no han salido Pero yo creo que Kinkaku y Kinkaku Son más Me cuadran más Como personaje de Merchense y Mission Algo por el estilo Que yo sepa esas cosas Que salen Te envenenan Muy bien Corre niña Emoción Emoción Engañados Lo siento Rasen Juraría que De verdad Te prometo Que Que juraría Que el Pero escúchame Rasen Engañados Pero tú guanta pasta Tienes compañero No me gusta nada Esto Vuelve niña Que piensas del nuevo banner De Blazing Fest Que me salen unos multis En blanco seguidos Bueno Eso es suerte Como siempre Compañero Por desgracia Quizás lo saquen Para Phantom Gasel Podría ser Saldrá otro Uchija Seguramente Oh No me gusta Esto Vamos a tirar Para adelante Y ya está Aquí hay un Bicho muy Feo Joder Si 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 No Lo he visto Lo he visto Lo he visto Mira macho Se acabaron las tonterías Tomad por culo ya Hombre Mórete Si me gusta Madre mía Buenísimo Un body con 750 de curación Pasivo para mañana Pues va tocando Ya sabéis que ahora Es el body El elemento que Peor está En esos términos Vaya Te vas a pillar El jump force De momento No No sé Donde me viene Eso Pero no me gusta Nada Como suena Mira Voy a dejarme Tonterías Ah Que se mueve Aún Que te lo has Creído Es mejor Ahorrar Perdas Para mitad De año Cuando saquen Un play sin festival Doble Como Kaguya Madara Es sensato Sin duda Sin duda Es una de las mejores Opciones Es de lo mejor Que podéis hacer Siempre Cuanta más perlas Lleguéis para un evento Fuerte Ya sea Un Pues obviamente Un blazing festival Un buen blazing bus Ya sabéis que dentro de poco Saldrá El nuevo banner De pvp Con el nuevo pvp Obviamente Y eso va a llamar Eso va a llamar Bastante la atención La verdad Vale Aquí se supone Que ya no hay nada más Para coger ¿Crees que funciona esto? Es la Sakura colegial A convierto a skin Un segundo Que no paran de aparecerme Bichos gordos Let's go Soy buenísimo A ver ¿Crees que funciona en esto? En la Sakura colegial Convierto a skin Al Naruto Ninja Road Y le pego con todos mis hearts Sería una muy Ostras No había caído yo en eso Seguramente Obviamente Va a ser un destrozo O sea Si haces eso Va a ser un destrozo Porque le vas a hacer Un daño absurdísimo Mira No había caído yo en eso En esa estrategia Es muy Muy buena Muy bien pensado Que te lo has creído Eso dijo el banner Al que tiraste Me hizo daño Recarga Recarga Bonita Recarga Es la mejor forma De pasarlo Claro Es que tiene Tiene mucho sentido Muy buenas Destoyerex ¿Qué tal? A ver Yo he venido hasta aquí Y quiero por lo menos Una pieza de ajedrez Y aquí de momento Se supone que no hay nada Creo que solo debes dispararle al ojo No lo explotes Yo imagino que también Pero no sé si habréis estado En el resto Compañeros Compañero Uchi Cherry O compañera Imagino Igual es Cherry De YouTube Pero básicamente Soy patético Disparando Con lo cual No me gusta la idea De intentar Disparar bien ¿Sabes? No se me da muy bien Entonces yo Ante la duda Explosiono Y ya está ¿Sabes? Abre No puedo Eso que narices es Eso que huevo es Es eso ¿Y cómo abro esto yo? Con esto ¡Oh! La reina Lo siento amigo Fue bonito Mientras duró ¡Oh! ¡No! No hay fe de que Kaze No sabe disparar Esa vez En la morgue Buah Que nervioso me puse Más de estas azules Muchísimas gracias Por ese follow Sousekai Zen Muchas muchas gracias Por ese follow Vamos a poner aquí La reina De momento A ver que pasa Eso que mierda Es un taser Algo No sé Parece un arma eléctrica ¿Y esto para qué? Un rey Necesito un rey ahora ¡Hola! ¿Se va usted a levantar? No me gustaría Muy buenas Infer Sí Porque Recuerdo que Que vamos Que en YouTube Pues eso Tienes ese nick ¡Oh! Pero Muchísimas gracias A Drake Por regalarle Esa pedazo de suscripción A Fran De verdad Muchas muchas gracias Madre mía Cómo estamos De generosos hoy De verdad Muchas muchas gracias En serio Lo valoro muchísimo Y entiendo que Fran También lo agradecerá De verdad Muchas muchas gracias Ahora ya es de Conoja Ahora ya es uno de los otros Ya no le podemos tirar de aquí ¿Quién te va a pagar? ¿Giraya o Kakashi? Kakashi Kakashi es súper badas Este se va a levantar Que te piensas que soy tonto Y te voy a rematar ya Muchas muchas gracias Drake De verdad Primera suscripción De regalo del canal De verdad Me hace mucha ilusión En serio Gracias Madre mía Lame Es que Yo es que soy más De sus fusiles Yo necesito Más balas Que tirar ¿Sabéis? Este es el rey Entiendo ¿No? Correcto Lo vamos a necesitar ahora Para abrir ahí Pero esto se cierra Así que Algo tenemos que conseguir Para que no se cierre esto Ah no Puedo bajar desde aquí Perfecto Vale Perfecto Vamos a bajar Vale Ahora podemos Abrir Con El rey Desde aquí Coger eso A carry A carry Se suscribir Porque Lo hice yo Y me hizo la ilusión Tres más mejores No os quiero los dos De verdad Yo De verdad Que lo valoro muchísimo En serio Rasen Igualmente Pues podéis Siempre Alternar Un sub Un sub Para carry Un sub Para mi Ya os digo Que va a la misma casa Va a la misma casa Lanza descargas Es un taser Este arma dispara Púas alambradas a tu objetivo Lo que te permite freírlo Con electricidad Mientras tengas el arma levantada Vale Esto ya entiendo Sin embargo Si dejas Que el arma Acumule demasiado poder Los alambres Se romperán Tras una descarga final No puedo cogerlo Bueno Vamos a abrir esto Igualmente Ahora Que ya tengo esto Podría coger Ambos Ambas piezas De ajedrez Son más duros Que el pan Que dejas en el refrigerado Por una semana A mi me ha pasado En el mapa 7 Ninja Road Lo había probado Por primera vez Sin saber como iba Y el octavo Spawn Me rompieron el orto Es que hay que tener cuidado Pero hay que Simplemente hay que contar Y estalear Lo necesario Para tirar las ultis Ya está No es complicado Como tal Esto ya no me hace falta Ya la he actualizado Para abrir Pero no sale Que abajo Imagino que si Que me hará falta Pero es que No quiero perder cosas Tiro las granadas Es que no quiero No quiero perder cosas Voy a dar la vuelta Vengo ahora Por el lanza de descargas Y ya está Oh Aquí hay para otro rey No había visto El del otro rey Vengo ahora Cero problemas Si total Ya limpio esta zona De bichos malos Vamos Espero que no vuelvan a salir Voy a dejar cosas Porque total Tengo el inventario Lleno de mierda Especial San Valentín Con Carri Hoy a Carri Lo he visto un poco sad Ahí No se que San Valentín Estoy solo Maldito y sensual Carri Imagino que se vuelve Por aquí No 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 La mierda Me ha asustado muchísimo Ya está ya bien ¡Hombre! Que arriba y abajo Arriba España No sé ni... Está medio roto No voy ni a cogerlo Pero igualmente voy a ir a dejar cosas ¿Cómo me ha atacado este bicho? Vine desde aquí Los zombies están más duros que el televisor del geriátrico ¿De qué elemento es el nuevo Tobirama? No se sabe Mañana se sabrá Era por aquí ¿No, verdad? Era por allí, ¿no? Yo no he venido por aquí Ah, sí, sí, sí Que he venido por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Cuando se sale a la calle es para comer kebabs Es un buen plan A mí lo único que me importa es que Tobirama son las perlitas A mí a día de hoy un poquito también, ¿eh? Porque madre mía A cero me he quedado ¡A cero! A cero Bueno, de momento las granadas me las quiero llevar Pero estas no me las voy a llevar Esto lo voy a dejar aquí Voy a llevarme la cura con el veneno Por si acaso Porque sé que en algún momento va a ocurrir Voy a llevarme esta munición Voy a seguir llevándome esta munición Y la llave me la voy a llevar Porque en algún momento la tendré que utilizar seguro Pero el resto lo voy a dejar por aquí ¿Tiraría esa alba de los Uchiha? No le he mirado las características, la verdad No os voy a mentir No he mirado sus características Así que no os puedo decir si tiraría o no Pero salen personajes que me gustaría tener Al fin y al cabo os digo lo de siempre Si os gustan los personajes que salen en un banner O los necesitáis Pues obviamente no es un mal banner para tirar, supongo Porque es más feo que pegarle un padre Ya será para menor Rasen, hombre Esto que mierda es Aquí no había llegado antes Bueno, sí que había llegado, pero no ¿Para qué servirá esto? Voy a bajar Es el típico sitio en el que En el que va a aparecer un bicho gordo Ahí hay algo Sin más una granada Vale, pues tengo tres, perfecto Vale, ya tengo todo lo de esta zona Y voy a activar esto que parece ser un atajo Esto imagino que abrirá la compuerta esta Que podría haberme dado cuenta antes Porque esto Vale, no vale, 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 perfecto Uh, 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 uh Podría Vale, luego vamos Luego vamos Porque igual con esto que he encontrado Puedo abrir la La llave La puerta, perdón Que estaba en la otra zona Esta de aquí Traerlo en forma de T No sé yo No sé yo si seré capaz No, a ver Vivimos en la misma casa Carrie vive en el piso arriba Y yo en el lado A ver, vive Él tiene su estudio allí Y yo tengo el mío abajo Sin más Vamos a esperar a que salga Saquen Limit Break Agulla más de lo mismo Es que Imagino que le acabarán sacando Limit Break Pero sinceramente Yo espero que no No sé vosotros De verdad queréis romper el juego así Que arriba está España Sacarán banner de Madara Para el banner Para el evento de Tobirama Es una buena opción Sin duda Otro Madara ¿Por qué no? Que podría salir mal Let's go Vamos a por cositas España lo mató Varias veces además ¿Cuántas Españas He matado ya? Porque creo que no han sido pocas El problema es que Para el lanzadescargas ese Necesito Necesito dos espacios Y eso es malo Porque no me gusta Necesitar dos espacios Igualmente Voy a cogerlo Porque es un arma nueva Y me gusta Pero también me tengo que llevar Tanto esto Como La reina Que estaba por aquí ¿Verdad? Y ya con las dos puertas cerradas Ya entiendo que ya No tengo nada más que hacer por aquí Más que pirarme Algo me he dejado Algo estoy haciendo mal Un segundo Piensa Piensa un segundo Hay alguna forma de salir de aquí Con todas las piezas Segurísimo Pero vamos Segurísimo Ahora Mi cerebro Es la que tiene que ser capaz De De Vamos De llevarla a cabo Esta es la reina Si abro esto Yo creo que en algún momento Voy a tener que salir por ahí Y ya está Esto es la reina Si la quito Tengo que en algún momento Poder salir por aquí Un segundo Vamos a ver que podemos hacer Vamos a probar combinaciones raras Reina Creo que he puesto el rey ¿Verdad? Si he puesto el rey La reina Y ahora quiero probar A ir por aquí No puedo ir por aquí Porque no está abierta la puerta Así que no sirve para nada Pero Puedo abrir por aquí Con el rey ¿No? Vale Ya lo tengo Madre mía Soy un estratega Main ajedrez Me salió Hashir Yo he tirado Dos rotaciones enteras Madre mía Un estratega Acabo de ver tus últimos multis Te acompaño en tu dolor Gracias Mauricio Recordad Todos aquellos Que tengáis Twitch Prime Podéis acompañarme En mi dolor También con una suscripción Para que siga tirando multis Como un descosido Y tirar todo mi dinero A la basura Gracias Os quiero El Nightbot está haciendo Spawn de su canal Madre de Dios Mal rollo Ahora salen bichos Con ojos de la nada No quiero saber nada Espero que no vuelva a ocurrir Porque ya me he cepillado A cuatro Así que Portaos bien Ni uno más Voy a acabar con Todos los de tu especie Voy a subir por ahí arriba Porque Había otra de las llaves No En realidad Debería Debería volver A dejar las Debería volver A dejar las puertas Las puertas No me van a salir A la parada Esto está roto Por aquí No puedo pasar Esto es La entrada No sé Voy a ir A dejar las Las estas Entre Multiplicar S y De hecho No he dejado Naruto El mapa 9 Tirarle Ninguna Ulti Claro es que También puedes hacer eso Y el tema del Sleep Damage De hacerle Sleep Damage Creo que también Debe funcionar Muy pero que muy bien 5 ¿Por qué me odiáis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odiáis? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre que parió Estaba ahí Es el que estaba ahí La madre que lo parió Tío Que rabia Estabas aquí Estabas aquí Me he acercado No te has movido Y ahora te mueves Es que Madre Jonas Nicolás ¿Qué tal? No he visto el vídeo De los sumos Pero por los comentarios De aquí veo que Bandai nos ha portado Bien contigo Y te recompensa Singles con Eh no He hecho el single De hoy Yo he apagado Un par de que Se agradece muchísimo Drake De verdad Encima me hace Ya te digo Me hace Más que el dinero Me hace ilusión En serio Primera suscripción De regalo Me salió caldo Con el puto Eso Me cago en el Ah Te salió caldo A ver Mi objetivo Es entrar aquí Vamos a recordar Que ponía por aquí Ah Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Y diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Vale Vamos a ver Otra vez Por favor Torre y caballo En la misma pared Y alfil y la reina No están juntos Pero es que aquí Aquí sabemos Que ahí va el caballo Si o si Aquí va el caballito Esto es un caballo Perfecto La torre Va en la misma pared Que el caballo Pero es que tío De verdad Me da muchísima rabia Esto Esto es un peón Vale El peón está en su sitio Esto es el alfil Y está encendido Con lo cual Significa que está en su sitio Supuestamente Vale Alfil y la reina No iban juntos Así que Aquí No puede ir la reina Con lo cual Tiene que ir Aquí Ahí tiene Delante Tiene que ir la torre Madre mía Soy un genio ¿Eh? Soy un estratega Y falta la torre Que es la única pieza Que me falta Y está aquí Para ti ¿Cuál es tu mejor meme? Hay muchos Hay muchos Pero Cacergringo Cacerobo Es que Cacerobo viene Cacergringo Tiene más lore Creo yo ¿Ves el lado bueno? Tienes más de la skill Y yo tiré hasta el step Rita por 9 Y solo me salió asegurado Sasuke y Kabuto A ver He de reconocer que en el evento De fin de año Tuve mucha suerte Así que no estoy No estoy adicto Con A ver Es que he tirado muchas perlas También Lo que me da rabia De que no haya salido Hashi Ya no es el hecho De no tener a Hashi Mi equipo Menos 28 de coste Está muy bien Pero tío Es mi mala suerte Que de verdad Que era una muy buena oportunidad De que me saliese Hashi Era una muy buena oportunidad Y no me ha salido O sea Es que es Es que es para reírse Vale Aquí van a salir Bichos mierda Otra vez seguro Mi objetivo es llegar Allí Corre niña ¡Aaah! ¡Este es más grande! ¡No! Déjame en paz Este es más grande Que los otros ¿No? ¡Aaah! No he visto al bicho No he visto al bicho ¿Me han venenado? Oye ¿Dónde está el colega? Lo he perdido Un poco de vista No me gusta esto Hashi es menos 28 Es el mejor menos 28 Del juego Es que eres tonta Niña ¿Cómo vas de vida? Vas bien Apenas quita vida Este Vamos a tirar una granadita Para algo las tenemos Hombre ya ¡Oh no! ¡Oh no! Mira Vamos a dejarnos de tonterías Yo no me gusto Yo no te gusto Tú no me gustas Vamos a prenderte fuego un poquito Tomar por culo ya Esto sigue palpitando No me gusta No me gusta que palpites Let's go Pero creo que esto es Lo de la otra zona ¿Eh? Y simplemente es un atajo Para llegar ¿No? ¿O qué? Igual no Si aquí estuviese la torre Sería algo muy bonito No quería subir Hola Aquí hay más Hay unos cuantos Me han dicho No voy a abrir Rollo de película Que tendría que Tendría que volver A la comisaría ¿Puedo cargarla entera? Tendría que volver A la comisaría Para revelar Este rollo de película Qué pereza Aquí puedo volver A bajar Muchas gracias por el follow Capitan Fiesta Muchas, muchas gracias Slots Me mola Deseame suerte Voy a tirar el multi Y el 30 ¡Ah! Suerte, cobrita Mucha, mucha suerte Compañero Claro ¡Entrad! ¡Ah! Ah, que ni se cae Venga Venga Si es que ya os decía Que lo mío son los subfusiles Es que eso no me puede morder ya Aunque se levante No me puede morder Si es que sois pesados Hasta decir basta Mira, voy a levantar Voy a pasarme por aquí Porque estoy seguro Que se van a levantar No se levantan Qué raro Sois muy pesados, eh ¡Eh! ¡La torre! Se va a cerrar algo, ¿verdad? Si yo hago esto ¡Eh! Te he visto, eh Si te piensas que soy tonto Abajo tenías algo para comer Ahora abajo Ya quedas por el fuego, Juanda Eh... Está aquí La madre que te parió Es que... Es que la madre que te parió Qué rabia me da esto Qué rabia... Qué rabia me da esto Me he pasado Oh, qué rabia me da esto Buah, me ha dado muchísima rabia esto, eh Me ha dado mucha rabia, eh Pero muchísima En fin, voy a tener que usar esto Aunque me cure menos Porque... Oh, qué rabia, de verdad Mira, macho Te puedes morir ¿Cuándo vas a tirar si no... Fake gold ¿Cuándo vas a tirar si no váis en el nuevo banner en el otro costo voluto? He tirado un multi Al banner de la... De la ulti asegurada Y me ha ido dos puntos bien ¿No ha subido captura? Vale Entonces abajo me he dejado algo Eh... Aquí también me estoy dejando cosas Voy a ir primero por aquí, a ver ¡Ah! Pero tío ¿Quieres relajar? Ya está bien, eh Madre mía ¿Cómo estamos? De verdad ¡Qué tensión! Que ya ando tocadita, eh No me gusta Voy a bajar un segundo, va ¿Te ha tocado a Shisui? Enhorabuena, cobrita Y... Si supieras por qué lo dejé ¿Por qué lo dejaste? ¿Qué que me he dejado? Cucarachas Ah, pólvora, mira Balas potenciadas ¡Anda! Ya me las voy a llevar Pero son solo cuatro ¿Para qué sirve eso? Gracias, compañero Coge la pieza Sí, sí Pero antes de coger la pieza Quiero... Quiero mirar un par de cositas Por el... Por aquí Porque entiendo que si cojo la pieza Igual esto se cierra o algo O se apaga algo Así que... Normalmente cuando estoy Cogiendo piezas de algún lado Están ocurriendo... ¡Ah! Pero... Pero vamos a ver Me dio mierda Pero te... ¿Cuántas veces Tengo que matarte a ti? ¿De verdad? ¡Qué asco! ¡Tío! Que hasta ya lo he rematado dos veces ¿Qué ultis te salió? ¿Me han salido dos ultis? La ulti de Kakashi Surano Y la segunda ulti de Naruto La del... La del combo de clones Así que estoy contento Lástima porque son dos ultis De dos personajes Que... Bueno La de Kakashi Surano Obviamente no la tenía Cuchillo La de Kakashi Surano Obviamente no la tenía Pero también me hace ilusión Canal inferior Canal superior Facebook me lo quedo a la cuenta Porque supuestamente No usaba mi nombre ¿En serio? Joder macho Ahora no sé por dónde bajar Debería ir a poner antes Si es que lo sabía Bueno Lo puedo volver a poner Eh no Pero es que si quiero ir por ahí Entonces tengo que Usar esto antes Buah Es que estoy tocadísimo de vida Estoy en atención Grabaste el multi No Hoy no lo he grabado La verdad es que he tenido Bastante ansias Gracias Dark Gracias te quiero Pólvora grande Pólvora grande O algo así O algo así Pues aquí por favor Frank ¿También tu cuenta del bleach? ¿En serio? Joder macho De verdad Oh esto Esto es la parte de arriba De la parte de abajo Valga la redundancia Aquí no hay nada Muchas gracias por el follow Jose De verdad Muchas muchas gracias ¿Puedo bajar? No puedo bajar Eres tonta niña O sea no se te ocurre Agachar un poquito la cabeza Que yo tampoco lo haría Pero ¿Quieres alargar la mano niña? De verdad Que rabia me da Cuando hacéis estas cosas Me puedo tirar por aquí Entiendo No quería Solo quería mirar Pero bueno Vamos directamente a Si si joder No quería Bueno ya se volver Ah no Que si no he cogido la pieza Tengo que volver a subir por aquí ¿La ultimate de Hanabi es buena? Creo que si ¿no? Creo que Hanabi era una unidad Que se utilizaba un montón Y no sé exactamente por qué La verdad Porque no se si era de daño No he grabado El multienero Otro foludo que he tirado hoy Sorry Gente Pero no lo he grabado Entonces aquí también puedo abrir Bien Mi enemigo El cuchillo Mi gran enemigo El cuchillo ¿Os recordáis aquel momento? En la comisaría Fue bastante divertido Voy a combinar esto No Un segundo Usos de la pólvora Pólvora Más pólvora De alta calidad Blanca Granadas ácidas Munición de su fusil Dos de pólvora Pero entonces Con la pólvora grande Solo puedo hacer O granadas ácidas O munición de pistola Y yo no quiero hacer munición De pistola ya Pero bueno En realidad me gusta más Usar la pistola ¿Qué narices? Voy a pillarme Pistolazas aquí Esto ya lo puedo tirar A tomar por el culo Por cierto Al fin me ha salido El primer dorado De single diario Con un bravery Ni tan malo Bueno Mientras no sea fake gold Eso que te ha llevado Cobrita Pero bueno Me parece ser Que tienes un buen día De summons Tírale más ¿No? Y ya sabéis que Bueno Llevo una mala racha Últimamente Últimamente Ha sido solo hoy Tampoco hay que Vamos a quejarnos En exceso Pero me ha ido mejor En el Naruto Croporuto Que en el Blazing Cosa que no suele pasar No sé si quiero ir Así que me voy a dar la vuelta Esto que narices Jazz Festival ZZ ZZF ¿Qué quiere decir esto? SZF SZF ¿Qué quiere decir esto? ¿Me lo voy a llevar? Sí, me lo he llevado Me lo iba a apuntar Tengo mis dudas De dónde Dónde está el objeto Que me marca Que falta coger por aquí Entiendo que igual Es lo del enchufe Por aquí ya hemos ido Y básicamente me caigo Así que tengo que venir por aquí No tengo más perlitas Espero que aguante la suerte Para mañana sacar La cojeta Yo también le tiraré Un multi No tengo para más Buenas tardes Señor Según me ha enseñado The Walking Dead Lleva usted un casco Y no va a poder morderme Gracias Espero que no se levante Ustedes sí que llevan casco O sea Ustedes no llevan casco Así que es posible Que me muerdan Una cinta de vídeo Casualmente Yo sé dónde hay Un reproductor VHS Vale Ahí están las balas No 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 estaba nadie Pues no sé dónde estoy Ahora mismo Canal superior Vale Las balas están Al otro lado Vale Voy a ir preparando esto Si es que Si es que Pensáis que yo nací ayer ¡Oh no! ¡Ah! Buah Que no tengo curas No quiero morir No quiero morir Que no tengo curas Las tengo Me la he dejado en el baúl Sale huevos Niña Yo creo que voy a morir Que es que Soy bastante estúpido Debería Debería ir a curarme ¿Cómo vas a pasar San Valentín? Eh La verdad es que No he sido yo nunca De celebrar San Valentín Pero no sé Ya veremos Let's go Infer Let's go Ojalá Ojalá sacaron Sakura The Last Sería bastante guay Sakura Los diseños de The Last Me parecen Me parecen Preciosos Todos Vale 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 Podría ir a curarme Pero sería demasiado fácil Quiero mirar Que me estoy dejando Por aquí Por aquí No No quiero Ahora vengo ¡Esperadme! Un vídeo cocinando con Kargi Sería divertido ¿Qué tal Ignacio? Muy buenas Sakura y Hinata De Last Incluso si las cartas Fuesen malas Tiraría Voy a curarme Porque estoy bastante En Last Sheet Y no me gusta Estar en Last Sheet Ostras Wyrdom de curación pasiva Ya Ya tocan Sakura Ofensivas Por favor Gracias por el follow Ignacio Muchas muchas gracias Corre niña Que se lleva quejando Todo el rato Podría haber traído Eso Vamos a Ya que estamos aquí Vemos la Esta Voy a tirar las llaves Estas Coger Voy a tirar esto Porque no me sirve de nada Y está ocupando espacio Es increíble Como aún no he conseguido La llave Del Trébol Lo cual me llama Mucho la atención Vamos a hacer Más balas De estas No Combina Combina Más balas De estas Combinar Combination Y lo que me he quedado Es sin Granadas Igneas Y eso no me mola La verdad Hierba mixta Vamos a cogerla Vamos a tirarnosla Ya estamos bien Ya estamos dos puntos Bien Tenemos un montón De hierbas azules Pero no tenemos más curas Como tal No tenemos curas Y eso no me mola Eso no me mola Vamos a ver La peli Usa Ah es solo con Leon Es cierto Es cierto Perdón Tiene razón Se me había olvidado ya Por favor Para Por favor Para Por favor No 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 Ven aquí monstruos No te hagas daño No te hagas daño Vale Es el señor Una ratita Es sin más El señor malo O sea Esta cinta Nada más que me dice Que el señor ¿Por qué? O sea No No entiendo nada No entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué te alegras De haber visto Morir a un par de señores? No lo entiendo No lo entiendo ¿Alguien me lo puede explicar? No lo entiendo El Itachi Y el PvP Creo que era hard Hay dos Itachis de PvP Uno hard Y otro Podi Voy a por el Voy primero A ver Esa parte Que me he dejado por ver Y luego A pillar La torre Y a poder Completar el puzzle Os habéis quedado Impresionados Con mis habilidades Deductivas En el momento He hecho ese maravilloso puzzle Ha sido increíble Creo que no era por aquí O sí Sí, sí, sí Que era por aquí Ahora subir Para arriba Puedo coger Puedo ir por la zona Esta que me dejaba Porque he tenido miedo De investigar Fogo Jiro ¿Cuál tirarías? La verdad es que me gustaría Me haría gracia Sin más No sé si tiraría Porque bueno Pero Las cosas como son Me haría bastante gracia Solo hay balas Ya está Sí, la verdad A ver Rasen Al fin y al cabo Excepto por pocas excepciones Creo que todos Ya son un poco así Porque Sí, es cierto Que van saliendo cartas Muy buenas Pero No sé Excepto Por ejemplo Un body Ahora que tenga Muchísima curación pasiva Que es lo único Que creo que le falta Al juego como tal Yo podría tirar ya Lo que quisiera Porque mis cartas Son de por sí Bastante buenas Oh, oh, oh Me estoy dejando Ahora iremos Seguramente haya que ir por ahí No creo que estuviesen rotos La verdad No me gusta el sonido No me gusta que esté Todo el rato Súper oscuro No es de mi gustar El ninja ruedo es difícil No sé He subido la guía hoy NG Echarle un ojo A mí no me lo ha parecido Pero obviamente Siempre depende un poco De tus cartas O sea que Tendrás que echarle un ojo Oh Esto no es mi fuerte Un ojo Vamos a ver Pensemos Seguro que la torre y el caballo Están en la misma pared Ah, claro Es que el caballo está aquí Y la torre la acabo de traer Es que eres imbécil Es que eres tontísimo Claro Es al revés Es que soy tonto Ahora Los que vamos a abrir los martes Espero que sí Vamos a ver La torre y el caballo Están en la misma pared Vale, pues la torre y el caballo Están en la misma pared Y aquí tenemos Y diría que la reina Y la torre Vale El alfil y la reina No están juntos Pero es que aquí va el peón Vale, pues solo queda Cambiar este por este Porque si no, no me lo explico Alfil aquí Es la única combinación que falta Gracias Que me pierdo No comiendo kebabs Demasiado placer Aguanta Aguanta Ah, que la niña está aquí Pero yo no quiero Si por ahí se sigue con la historia Antes no debería ir por la otra zona Bueno, supongo que podré volver ¡Niña! Más hierba azul Que yo no quiero hierba azul Que quiero En fin, la voy a coger Hierba verde ¿Ves? Yo quiero de estas Y sé que había una roja Por ahí Esta, esta, esta ¿Debería ir a por ella? Qué pereza Aquí me estoy dejando algo No Pero por ahí Hay una puertecita A un suministro principal Que eso a mí de suministro Me suena muy rico En el cuatro Se podían combinar Las tres ¡Oh! Disparas con el lanzagranada al piso Y se bugue Y tienes balas infinitas No voy a hacer los dulces Estaría muy feo Ese hombre Eh... ¿Aquí qué hay? ¡Aceptar! 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 ¿Y yo qué encendido? Me gustaría saber Qué narices he encendido A ver Yo he encendido cosas Ya me apañaré No hay corriente Pues no será porque Lo he encendido todo Tengo que hacer que las dos Se queden en el centro Ok ¡Aaah! Pero, pero niña Ah, que no puedo salir de ahí Vale Vale Vale, algo me dice Que tengo a hacer Que se acerque aquí Igual la abre ¡Ábrela! No la abre, no Pero niña Pero niña Por favor ¿Puedes abrirme? Por favor Por favor Ahí está Sí, sí, sí Me voy a pasar Tomad por culo ¡Quita! No, no, no A correr ¿Qué tal, nook? Me ha pillado en un momento Un poco tenso, eh Buah, por aquí no voy a poder pasar ¿Verdad? Siempre me pasa lo mismo Baja Madre mía Madre mía, que viaje Me acaba de pegar Pero, niña Oh, de verdad Que viene Vale Le he pegado un guarrazo Pero lo gracioso Es que yo estaba Me ha cogido en ese momento Con lo cual Me he morido Dime Dime Esto va a ser muy molesto Oh, no Oh, no Necesito Necesito Un rodar Algo Ahora Vale, vale Creo que lo voy pillando Vale, un segundo Creo que lo voy pillando Hay que hacer Que no me dé a mí Va a ser complicado Pero lo vamos a intentar No caigas en la trampa Al usar la grúa Dice Oh, no Vale Entiendo que la grúa Va a pasar por aquí Así que tengo que hacer Que se quede por aquí Mientras yo Mientras yo me quedo aquí Así que por favor Vente para acá Yo me escondo aquí Y a volar No, no ha funcionado Así que tengo que hacerlo Otra vez Oh, 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 vale, vale Vale, vale, vale Ya lo pillo Creo que ya Creo que ya pillo la gracia ¿No? Para algo me han dado Una granada Aturdidora ¿Puedes dejar de perseguirme Por favor? Por favor Por favor Por favor Vente aquí No me está saliendo muy bien Me da a mí que aquí Voy a morir Unas cuantas veces Quiero probar esto Mantén el No sé qué botón es el ET Vale Ya está La madre Que te parió Va a suicidarme ya Hombre Puedes hacer una película Bastante bonita Con los sonidos Que hace Claire Cuando le pegan Seguramente sí Que no quiero hacer esto Recupera su lado Automáticamente Que no Que esto no me gusta Continúa La tercera es la vencida Seguramente O no Yo sé lo que tengo que hacer El problema Es la ejecución Que no se me está dando Muy allá Esto no lo había visto Hasta ahora Señor zombie Venga usted aquí Oh no Me ha dado Ahora No me da tiempo Corre niña Minubos viajes Me está dando el bicho Llegaremos a las 301 muertes Es que es imposible esquivar Necesito un rodar Por favor Ah que no había recargado Muy bien Muy bonito Vente para acá niño Ahí se queda Ahora Mira macho Hasta luego Que de verdad O sea Justo ahí Justo ahí Decide quedarse Muchas gracias A ver Es un O sea La verdad Que ayudáis muchísimo Pasando por Twitch En serio Muchas gracias Si es el caso Oh no Su inventario Está lleno Yo ahí también Soy un poco estúpido Oh 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 El Vale Vale Quédate ahí ¿Dónde la has tirado ahora? Venga Vente para acá Lo voy a conseguir Lo prometo Seré entrenador Pokémon La mecánica la tengo O sea Me la sé ¿Vale? El problema es que hay que hacerlo bien Y no se me está dando muy allá Vale Quiero saber si aquí Que me sigues pegando Que eres un ansias Ahora Tengo una sorpresa para ti Y por si acaso A chuparla No, 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 no No me parece ni me dio bien O sea Ni me dio bien Se supone Es que encima se queda Por la parte en la que No le puedo dar al ojo Nada, nada, nada Nada, nada, nada Me la he liado Alojete, alojete Ah, que está por detrás ahora O no No lo sé No sé que está ocurriendo Hay que darle otro guarrazo Oh no Oh no Oh no Pero tío Este, este tiene un combo más largo Que yo que sé Que cualquier boss del Maldito Dark Souls Eh Míralo, míralo, míralo Como se ensaña Míralo como se ensaña Ahora, 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 ahora Adelante Toma por culo ya, hombre ¡Cae! ¡No se ha pesado! Gracias Después de 200 balas Me pasó lo mismo, ¿no? La última vez Este pedo, me he quedado sin balas Mal rollo Te acaba de cargar a su papá Igual no le hace gracia Mira que, que maravilloso Puente ha creado La, la caída de todo No sé Que curioso, ¿no? Y se quita el polvo Como Y no, a la primera Es que estoy aquí Vale Vale, que casualidad ¡Hostias! ¡No, no! No, no 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 ayudes Ya no hay nada que hacer Al pozo Sí, sí, sí No, no, no No, no Ok, Rassen Muchas gracias por pasarte por aquí Muchas, muchas gracias Nos vemos el próximo día Espera 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 Puedo tratarla Que en mi laboratorio No está lejos Mami No hay tiempo O morirán millones Aún no has investigado Aún no has investigado arriba Arriba De las cloacas Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad El ascensor ese Es que he pensado que a lo mejor Me tenía que ir luego Ahora por ahí Espero que haya balas Ok, Rassen Muchas gracias por haberte pasado De verdad Y muchas gracias por el sub Decidme que el padre Ya no viene más A tocarme los huevos Por favor Dirígete al laboratorio Y si yo lo que quiero Es curarme O conseguir balas ¿Dónde tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Por ahí me he dejado Balas de pistola Y balas de cosas Bueno O sea Sherry Sherry Déjame abrir la puerta Sherry El tranvía Nani El tranvía estaba por allí ¿No? ¿No puedo guardar Con la niña en brazos? Me cago en ¿Alguno ha visto Sainse? No, yo no Yo no No te digo si el padre Me parece más Porque no quiero spoilear Hacen bien Pero me gustaría Que la respuesta fuese no Gracias Ya llegamos Ya llegamos ¿Podré volver? ¿Luego puedo coger el tranvía Las veces que yo quiera? ¿Me saco el bonómetro? Genial El tranvía Que sí Que ya me ha quedado claro Si estuviese en mi mano Niña Estaría allá Lo siento mucho No haber dejado que te entrasen bichos por el ojo ¿Puedo volver ahora? Y mirarme Hasta luego Niña Voy a coger un par de cositas Voy a investigar ¿Puedo ir a investigar ahora por ahí? No puedes volver si vas con el tranvía Ya sé Pues mira Se acabó la niña Descansa Papá volverá Mamá volverá Lo prometo Lo primero Correcto Lo segundo Nada Para ir allí Tenía que ir por Bueno Vamos a ir por aquí Voy a coger las palas antes Y ahora me investigo La parte de arriba No, por aquí no era Era por ahí ¿Y ahí habrá algo? No, en el vertedero No hay absolutamente nada Las palas estas No las cogí ahora No sé Vamos a coger Y recargar Y aquí me he dejado también Balas de pistola Ah, era Estas se me habían olvidado cogerlas antes A ver No voy mal Mal, mal, mal De munición Pero Me he gastado demasiadas balas Quizá, eh Quizá Solo quizá Aceptaré que me he gastado Unas pocas más de balas De las que quería Investiga tranquilo La niña ha sobrevivido estos 30 minutos Que te andaste en llegar al orfanato Y los Madre mía Y lo que tardé Y lo que voy a tardar En volver al tranvía Niña Espero que seas Súper poderosa Porque mamá Va a tardar en llegar Y como tu otra madre No te quiere Pues Mal pose Esa niña quiere tus ojos Para tener el mangue Kiotera Una vez pillé conjuntivitis Y se me puso el ojo súper rojo Y un colega me hizo un chopeo Bueno, un chopeo Me dibujó El La bandana de Kakashi Bueno, el pelo de Kakashi Me hizo mucha gracia Vale ¡Para arriba! Tampoco imagino Que habrá muchas cosas Por aquí, ¿no? Y a lo mejor hay Hay, yo que sé Un No sé Me espero poca cosa Cositas que farmear, ¿no? Como es algo Por así decir Secundario No puede ser Esta zona Me suena un montón No puede ser La misma zona Dime que no Dime que no De verdad Vale A por la placa otra vez Yo imagino que no Que no volveré a comisar ¿No bajes loco? ¿Hay un cofre? Yo imagino que ya no hay que volver a comisaría Pero no sabía Es verdad que arriba había un cofre Cierto, 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 cierto Menuda vuelta me iba a dar Como un tonto Claro Claro Es que esta era la zona A la que Por ahí por la derecha Me peleé con el señor Y el señor rompió las escaleras Por las que vine Entonces nunca pude volver Y no recordaba Como se llegaba aquí Pero aquí también había Una ranura Para poner esto Y esto no se Vuelve a abrir el este Uuuu Esto lo deja abierto Constantemente Esto me gustar, eh Vamos a coger la plaquita Vamos a guardar Un cuchillo Que no se para que Tengo dos Y voy a guardar esto Porque total de momento No las puedo utilizar En algún momento las utilizaré Me apetece Esto lo puedo borrar ya Porque ya he utilizado Esto muchas veces Y no se si tengo Necesito ya hierbas verde Hierbas verde necesito ¿Qué comiste hoy? No me acuerdo Ua, tengo serios problemas De memoria, eh No me gusta que se abran Y se cierran las cosas solas, eh ¿Qué he comido hoy? Creo que arroza la cubana ¿Puedo utilizar estas balas Con esta pistola? Puedo utilizar esas balas Con la pistola principal Pero no con No con la que llevo ahora, no Usa ¿Es un silenciador? ¿Y de qué sirve el silenciador? Pregunto ¿Para ocuparme más espacio? ¿De verdad? ¿Para qué quiero un silenciador? ¿En serio? ¿Para qué quiero un silenciador? Si son zombies Quiero decir No sé No entiendo Para ocupar más espacio, ¿no? O sea, no le veo más objetivo A esto Bueno, por lo menos Ya ha utilizado el objeto No sé Por lo menos Se utiliza el objeto Si vas con la UCI Y le das a examinar Puedes ver lo que hacen las cosas Reduce el retroceso Y la elevación del cañón Comprendo Comprendo, comprendo, comprendo Tiene sentido Tiene molto sentido Un segundito Porque yo creo que lo vamos a dejar por hoy, gente Ha sido divertido Hemos hecho un montón de cosas Así que ha estado bien He gastado un montón de balas Pero yo creo que por hoy Mi corazoncito Tiene bastante Muchas gracias por haber estado por aquí Un lunes De verdad que lo valoro mucho Un lunes Es martes Muchas gracias por haber estado por aquí Un martes De verdad lo valoro muchísimo Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo directito Gracias Sus quiero Adiós Muchas gracias por los subs De verdad Muchas, muchas gracias Y a todos por aguantarme por aquí Hasta luego Hasta luego Hasta luego